Hola, soy Rolando Blackburn, jugador de Club Deportivo FAS y este es mi ping pong. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Rojo o azul? Azul. ¿Última película o serie que viste? El Marginal. ¿Canción favorita? Saquen Bocina. ¿Comida favorita? Arroz, frijoles y pollo asado. ¿Número favorito? Nueve. ¿Jugador favorito? Ronaldo. ¿Dormir o comer? Ambas. ¿Goles o asistencia? Goles. ¿Cita en la playa o cena en montaña? Cena en montaña. ¿Si tuvieras un superpoder, cuál sería? Leer la mente de lo demás.